A través de un pronunciamiento emitido el pasado 7 de mayo, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica hizo un llamado al Gobierno de la República sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo Escazú, así como a la Asamblea Legislativa a discutirlo y aprobarlo prontamente. Hemos analizado en el plenario la imperiosa necesidad de que esto se lleve a cabo, en vista de que Costa Rica es un país que ha sido protagónico en las luchas ambientales, así que nos parece insólito realmente que esto, siendo Costa Rica uno de los países que tuvieron esta iniciativa, pues a la altura del día de hoy no se haya ratificado ese acuerdo. En el pronunciamiento se destaca que este acuerdo va en línea de las iniciativas que la UCR ha definido como prioritarias, principalmente el tema del acceso a la justicia y la protección especial para las personas defensoras del ambiente. El Consejo Universitario analizó esta imperiosa necesidad, sobre todo la de resguardar las vidas de las personas que están y que van a venir, porque yo siento que son muchos los líderes y las voces que se van a levantar en un futuro para luchar por estas necesidades y por el ambiente también. El acuerdo ya entró a regir desde el 22 de abril del presente año, sin embargo, necesita ser ratificado por el gobierno y discutido en la Asamblea para que quede en firme la inclusión de nuestro país.